Música Un equipo profesional multidisciplinar de asesoramiento a empresas e instituciones cuya motivación es prestar un servicio ágil y de máxima calidad a todas las áreas de su estructura interna que precisan de un soporte especializado Visítalos en Arrecife, en la calle Dr. Juan Negrin 72, Marca Gestión Música Música Nos encontramos hoy en Tinajo, bueno, entazaste concretamente en casa de Urbano ¿Cómo estás Urbano? Muy bien, gracias Nosotros tú sabes que no nos puedes invitar a nada porque vamos seguro Bueno, bien, y bienvenidas son, bienvenidas son a mi casa, muy bien Hoy queríamos conocer, bueno, este espacio maravilloso que tienes que la verdad es que está lleno de detalles, no sabe uno para dónde mirar lleno de aperos de labranza, lleno de un montón de objetos que ya no vemos en el uso diario, pero que a lo mejor tenemos el recuerdo de nuestros abuelos o incluso nuestros bisabuelos y sobre todo el lagar Sin palabras, bueno, cuando entré creo que te lo dije todo Pues bueno, sí, aquí, bueno, yo soy un enamorado de las costumbres, de tradiciones y pues aquí podemos ver pues muchísimos aperos de labranza no solamente de mis abuelos, sino otros que han sido restaurados por las mismas medidas de los antiguos porque ya prácticamente son de madera y se han picado y para no perderlos, pues los he ido recuperando y poniéndolos al día, como se suele decir, aquí mismo estamos en una delante de lo que es la bodega, el lagar, este jucillo, como se llama pues lo hizo Juan Leme para descanse, es un tornillo de madera que es el que hace subir y bajar pues la piedra que está en la parte baja Claro, porque este en concreto que nosotros hoy estamos disfrutando es funcional, es decir, no está puesto para que esté bonito ni se ha aprovechado la parte que existía, sino es funcional Sí, sí, el lagar y la bodega cuando años, hace un par de años que no hacemos vino pero sí, sí, cuando hay que hacerlo se hace, se pone en marcha ¿Cómo funciona? Cuéntanos cuál es el proceso Bueno, aquí tenemos una ventana que es donde se pone la máquina llegan las cajas de la uva aquí, se meten en la máquina y la bomba lo que hace es empujar hacia el sextón que está adentro y cuando está el sextón lleno, pues se sube la viga hacia arriba que es una viga de morera, la viga pesa más que la piedra y pues ya después la viga lo que hace es descansar encima del sextón y después se va apretando y según se va pensando va subiendo lo que es la piedra hacia arriba y después con la bomba se hace llevar el mosto hacia los tanques de acero que están ahí He visto un medidor de mosto Sí, eso exactamente Es un pesa mosto Pesa mosto Lo que había antes, eso era para pesar los grados que tenía el mosto Se coge un cubo, se llena de mosto que es el primer zumo que saca la uva y después se pone encima, se mete lo que es el pesa mosto dentro de lo que es el balde y te pesa los grados que tiene, digamos, ese zumo que se está saliendo 12 grados y medio, 13 según los grados que tenga ¿Y luego qué se hace? Luego después ya cuando terminas de pisar pues la bomba lo que hace después es meter el mosto dentro de los tanques y después ponerle el frío para que fermente siempre a una misma temperatura ¿Y cuánto tiempo después nos podemos tomar ese...? Bueno, eso ya lleva un proceso, dos, tres meses, cuando más o menos para, como se suele decir, para San Andrés es cuando se abren los vinos, los vinos nuevos y pues para esa época después hay que hacerle los tercegos correspondientes para ir quitándole lo que es el barro que tiene lo que es el mosto ¿Cómo se trabaja eso? Pues se va sacando con la bomba, metiendo en un barreño de plástico y se vuelve otra vez a meter dentro de lo que es el tanque de acero para después lavar los tanques y volver a meter lo que es el mosto limpio Vale, ¿y ese proceso se hace en varias ocasiones? Sí, se hace en varias ocasiones, porque cuanto más lo haces, más lo limpias más le vas quitando lo que es el fango que se va sentando en el fondo del tanque Vale, ¿y ya luego después más o menos vas viendo cuando ya está listo o cómo lo sabes? No, cuando termina de herver el vino, termina de herver, ya después se deja un mes, dos meses para que se asiente y para la fecha de San Andrés o un poquito después pues ya se abren lo que son los vinos nuevos, se catan a ver cómo están Claro, para eso hay un buen sitio ahí para venir a catar vino Nosotros te acompañamos un día Cuando hagamos vino pues están invitadas a venir un día por aquí y sin ningún problema, claro que sí La verdad es que lo tienes impoluto, es una preciosidad y has trabajado con cariño Sí, cuando se le pone cariño a las cosas hay que... yo soy muy tiquismiqui, como se suele decir me gusta la profesionalidad, me gusta tener las cosas en su sitio, ordenadas y... Y se nota, la verdad Tiene que ser así, ¿no? Y de hecho pues la hicimos aquí en... porque mi padre tenía una más antigua no se podía trabajar bien en ella y tal, y pues hicimos esta y ahí está, para disfrutar Y ahí está para el disfrute cuando se utiliza y cuando no pues para otras cosas, ¿no? Para otros menesteres, para las reuniones que ahora son, bueno, más acotadas, pero... pero también se realiza Sí, ya después cuando intentemos de pasar de todo esto y tal, pues siempre nos reunimos 4 o 5 amigos Claro Y tal, ahora no, porque no se puede, ni yo tampoco lo quiero, eso es así Somos todos bastante conscientes Pero cuando se puede, sí, es verdad que nos hemos reunido, charlar, alguna parranda, que a uno también pues le gusta Y hemos disfrutado, ¿no? Que para eso lo tiene uno, ¿no? Para disfrutarla Además tienes un horno ahí fantástico de piedra, vamos Sí, el horno también pues también pues cuando hay que ponerse a funcionar se pone Y hacer mantecados o rimos o alguna pata de cerdo, de cordero Y se asa perfectamente, sí, sin ningún problema Háblanos de los aperos de labranza, esos que tienes también por ahí, como los más curiosos Bueno, ahí está pues la langarilla del camello, también está lo que son las medias, lo que son las famegas Sí, sí, pero ahora cuéntanos, vale, la langarilla del camello, ¿para qué sirve? Porque claro, ahora tú dices langarilla del camello y... Langarilla del camello es para poner... Y la mitad de las personas no saben... Para poner el vaso encima, ¿no? Sí, y el vaso es... Donde llevan las mallas, las barcinas Exacto La langarilla se pone en el centro, que es la silla Y encima se pone lo que es el vaso Donde llevan las barcinas y las mallas Donde se llenaba pues el de paja o de tal para transportar Porque era el animal y era el medio de transporte que tenían nuestros abuelos antiguamente Y querían más al camello y al burro Que a veces así hacia su propio... Que era fundamental para trabajar la tierra y para irse de un lado al otro Los mimaban mucho Si tuviéramos que ir caminando de un sitio a otro... Sí, los mimaban mucho Y pues eso es de mi abuelo Mi abuelo por parte paterno Pues allí tenemos el arabo Que era para arar y digamos Sembrar pues lo que era la cebada, el trigo Después tenemos lo que son... ¿La del camello y la del burro? No, solamente la del burro Si tengo la raspilla del camello, si la tengo Que está colgada allí también Y después también hay dentro pues están lo que son las medias Que eran las medias Se ponían el grano Y después el rayador que era donde se le pasaba un palo por encima Porque como se colmaba pues lo que caía pues eso era para el mediano Estoy viendo mi abuelo, fíjate haciendo todo eso según lo estás contando Sí, era un trozo de madera redondo Un palo redondo donde se pasaba que se llamaba el rayador Para enrayar lo que era el Dazanega O la cuartilla o lo que tuviera Y pues también tengo ahí dentro pues las sacas de plantar millo Para cuando iban al campo con el plantón Ay mis manitas Se plantó Yo no sé por qué te dejaba las manitas de morecías Y cuando cogías una piedra Cuando cogías una piedra Vamos, se te abría la mano Y como se te ocurriera que se te pasara la hora buena Donde la tierra está morosita Uf Sí, sí, sí Antes pues bueno Nuestros antepasados vivían del campo Vivían de la tierra Y era el sustento Era Los recuerdo perfectamente De estar trillando con una cobra De seis o siete Yo chinijo Con seis o siete burros Amarrados Y trillando lo que eran garbanzos O chícharos Pero qué divertido era Sí Sí, sí Sí, sí Y además lo que se ha organizado alrededor Porque todo el mundo traía los burros Y se unían varias familias Y todos iban a trillar al mismo tiempo Y luego la comida Claro Aventando Aventando Sí, sí Es que son recuerdos y anécdotas Que ya no se ven Ya hoy es todo comprado Y antiguamente pues ni el grano se picaba Tenían arvejas o cebada O cualquier grano que tuvieran Lo enterraban en jable Y duraban de un año para otro Hoy tienes millo Y ya en dos meses lo tienes picado Porque no sé en qué va Pero antiguamente ni bueno Si no se le ponía el estiérco De los propios animales Que se fermentaba Y la van a cosecha Si llovía La isla de Lanzarote Es una tierra muy agradecida Y lo podemos ver cada vez que cae cuatro gotas Que se pone verdita En dos o tres días En breve lo volveremos a ver Veremos la isla de Lanzarote verdita Ahora me estaba acordando Según estaba hablando De momentos así Del campo también El tueste El momento del tueste También era otro gran momento También Bien si tostando Y lo que intentaban era después al final Porque los chiquillos Nos reuníamos alrededor del tostador Cuando estaban o bien con el sacho Revolviendo lo que era el grano Con el jable O bien con el remover El removedor Como le llamaban Un palo con una torcida delante Donde se iba moviendo Y después al final Pues hacían esa tafeña Donde hacían florecer el millo Pues para dárselo a los más pequeños Y que comieran millo florecido Como las palomitas De esas que hacen En un caldero Y bueno Se pasaba Pues se ponían la talega Y se llevaba al molino Al molino De José María Gil O San Marta Lomé A moler Y pues lo hacían Funcionando por cierto Perfectamente Lo hacían El millo Pues solían de hacerlo El gófilo Solían de hacer También no solamente de millo Si no le ponían cebada Trigo A veces le ponían garbanzo Lo ponían de mezcla también Nosotros hacíamos exactamente igual La verdad Que son momentos Que te quedan grabados Para siempre Sí, sí, sí Urbano Que más destacamos Antes de marcharnos Porque yo ya quiero sentarme ahí dentro Nada Ustedes pueden pasar Y ver Pues bueno Lo que hay dentro Hay Y bueno Uno lo hace con cariño Y con Porque ahí dentro Hay muchas cosas De muchos De muchos recuerdos Ahí tengo Pues una talla Que era de De mi abuelo Por parte de mi Parte materna Que eran de mi abuela Y bueno Muchos recuerdos Hay muchos recuerdos Muchos Muchos Urbano Gracias por abrirnos Este trocito Tan personal También a nosotros Que teníamos muchísima curiosidad Y de verdad Que nos ha dejado impresionadas Nada Gracias a ustedes Y bueno Cuando esto Nos deje Un poquito Respirar Pues están Invitadas a venir un día Por aquí Y bueno Comerse una trucha Y si no hay vino Pues compramos una botella de vino Eso no es problema Y si en algún momento Hay un exceso Un sobrante De uvas Y hay que pisar Acuérdate de nosotros Que queremos venir Eso Eso sin problema Eso sin problema Porque las invito Bueno Ese día me pongo las botas Y me meto ahí dentro Y de faena Eso Para que vean Cómo es la elaboración Pues de cómo se hacía Antiguamente Antes lo hacíamos Con los pies Se llenaba La uva se traía en bidones Con los carros Con los burros Se llenaba Yo lo digo Por parte de aquí De casa de mi abuelo Se llenaba La gara hasta arriba Nos lavábamos las patas Como se solía decir Los pies Nos metíamos allí Y a pisar Estamos todo el día Aquello era una fiesta Para nosotros Y veces salíamos Del agar Y salíamos corriendo A la pila estilada Que tenía mi abuela Que el agua fresquita Llena de colantrillo Y mi abuela Con la zapatilla Por lo que nos traje Nosotros Porque estábamos Nosotros enfangados Y bueno Y antiguamente Se sacaba el mosto En baldes Y se llevaban Y se ponían en las barricas Y después La barrica también Antiguamente El lavado de la barrica Era con una cadena gorda Le ponían agua caliente Con hinojo Y con hoja de duraznero Y después Iban sambombiándola Para ir limpiándola Con una cadena Gruesa Y después Se azufraba Con un carozo Se metía Por la boca De lo que era la barrica Se tapaba Y bueno Aquello te daba una tos Que era como un desinfectante Claro Porque se te metía En la azufre Por la nariz Y tal Y tenías que estar O tenías que salir Porque si no te asfixiabas Allí dentro Antiguamente Pues era así El proceso Hoy ha cambiado Por eso Tenemos buenos caldos En nuestra isla Y felicitarlos Esto es una bodeguita familiar Una bodega Para nosotros Y para la familia ¿Qué más se puede pedir? Urbano Lo dicho Muchísimas gracias Y felices fiestas Gracias a ustedes Y felices fiestas Naps Naps Un saludo Un saludo Un saludo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Cómo estamos Carlos? Muy bien, gracias Pero bueno, lo tuyo es asombroso porque te pasas de las teclas al aire Hay que evolucionar Oye, cuéntanos un poquito cómo empezó toda esta aventura Esto empezó hace muchos años con los aviones Y cuando vino el boom de los drones A partir del 2013-2014 Pues empezamos a pedir equipos a China, los montamos Empezamos con los drones de carreras Hoy en día nos hemos reinventado ya hace un par de años Con todos los sistemas de drones de grabación Para eventos, películas, grabaciones particulares para la gente Publicidades para empresas, etc. Y hemos creado, creo yo, un buen equipo Somos varias personas Apoyados siempre por Gigabyte Solution Es la empresa matriz de lo que vendemos Y hemos creado Lanzadrones Para un servicio en Lanzarote De grabaciones para empresas Eventos Bodas En fin Abarca todo Para ver todo desde el aire Tú lo has dicho mejor que yo O sea, que eras un apasionado de las maquetas de aviones Montabas, volabas con ellos Que no es fácil, ¿eh? Que mira que es difícil Sobre todo el aterrizaje Sigue siendo apasionado de eso Lo que pasa es que esto Me ocupa mucho tiempo El tema profesional de grabación Claro, es que ya ahí entramos en otro punto Es otro nivel Una cosa es de forma de diversión Diversión, como un hobby Y otra cosa es cuando ya te dedicas a ellos profesionalmente Las imágenes aéreas de la isla de Lanzarote Siempre son espectaculares Porque ya el propio paisaje así lo dice Da igual que rincón escojas Que siempre lucen como increíbles, ¿no? Por lo tanto, sirven, como bien me decías Para cualquier tipo de evento Sí, es otra forma de ver Ahora mismo estamos acostumbrados casi todo el mundo A fotografías terrestres Con esto tenemos una perspectiva distinta Que se puede conjuntar muy bien Con las tomas terrestres Y sirve para cualquier cosa Digo, para eventos, para bodas Para gente que tenga barcos Para publicidad de negocios Inmobiliarias Cualquier tipo de publicidad Otro tema que no hemos pegado Para seguridad Es fundamental Para la vigilancia de playas Es que no tiene límites hoy en día Para la parte agrícola La parte de terrenos Medición de terrenos Sirve para todo Vale, o sea que si nosotros Quisiéramos hacer cualquier tipo de actividad Como bien estabas diciendo Porque como decía Sirve tanto para medir terrenos Como para hacer una boda O un evento deportivo O cualquier tipo de publicidad Del que sea ¿Cómo podríamos ponernos en contacto contigo? ¿Cómo funciona? Tenemos una página de Facebook Que es Lanzadrón Tenemos una tienda de informática En Playa Onda Bastante conocida Porque ya muchos años De toda la vida ya Porque nosotros por lo menos Desde que recordamos está allí Estamos intentando promocionar A través de la tienda A través de la página de Facebook Hemos sacado flyers para entregar Estamos contactados con clientes puntuales Pero la forma es a través de Facebook O a través de la tienda de Playa Onda Genial Supongo que ustedes se encargan Absolutamente de todo Porque hay zonas en las que Se pueden volar drones Pero hay otras zonas En las que hay que solicitar permisos Para determinados tipos de imágenes Digamos que es un servicio a medida Hablamos con el cliente Y que nos explique qué necesita Y ahí lo orientamos Si es algo publicitario Si se requieren permisos No obstante nosotros nos encargamos De toda la parte burocrática Necesitamos un tiempo mínimo de 10 días Perfecto Para hacer la provisión de los permisos Etcétera, etcétera Pero el cliente no tiene que hacer nada Y el precio es acorde a lo que el cliente necesite No hay una tarifa específica Perfecto O sea, supongamos Bueno, les vimos de hecho en la última ocasión Que en CrossFit En ese internacional que fue extraordinario Allí estuvieron y pudimos ver toda la imagen De lo que suponía toda esa estructura Ese lugar emblemático en la Marina de Arrecife Que es maravilloso Es decir, es que realmente se ven unas imágenes espectaculares Sí, sí Cambia completamente Cambia completamente Hay gente que ve esas imágenes Y no conoce el sitio Claro, exactamente Porque visto desde arriba Es otra visión Totalmente distinto Perfecto Además de precisamente Profesionalmente dedicarte a ello Y hacer todo este tipo de actividad Que supongo que luego ya hacen Un montaje con su música Con todo lo que conlleva También eres instructor Ahora mismo estamos homologados Por AESA Y podemos examinar a los clientes Hay un tramo que es gratuito Asesoramos al cliente Para que obtenga la certificación Primaria para volar O sea, las categorías abiertas Y a partir de ahí Nosotros podemos hacer la parte práctica Vale Estamos homologados por AESA Para que el piloto Perdón, le hacemos el curso Para que pueda cumplir con todas las categorías Llegar a todas las categorías Y aparte lo asesoramos En la parte gratuita Por supuesto no cobramos por eso Ha cambiado muchísimo Todo este mundo Desde cuando se empezó A actualmente ¿Cuáles son Esos cambios Digamos más Más Llamativos Digamos que no es que sea más restrictivo Es una forma de controlar El vuelo con drones La gente tiene que tener un seguro Tiene que tener una cierta formación Imagínate que la gente Circulara Con los coches sin carnet Obvio Es una forma de regular Algo que está en auge Para que no haya un descontrol total Del sistema Cada vez los drones son Más compactos Sí, la tendencia Más pequeños Sabes que la tecnología Cada vez en menos espacio Puedes meter más cosas Cualquier drone hoy en día De menos de 249 gramos Puede llevar cámaras 4K Para grabar Menos de 200 O sea ¿Se te vuela con el viento de Lanzarote? No, no Vienen preparados Para soportar hasta 40 km por hora Wow O sea Que menudo trabajo Se llevan ustedes también ¿Cuántos son? ¿Cuántos forman el equipo actualmente? Tres personas ahora mismo Y todos Obviamente son pilotos Todos son personas que llevan en el sector aeronáutico Más de 10 años Todos Wow Mira tú Lo que empezó por un hobby O sea Que Lo de volar No eres piloto O piloto de aviones De los grandes Porque Vamos No hubo tiempo No hubo tiempo No hubo tiempo Al hilo de todo esto Y porque no me quiero olvidar de ello Como bien decías Digamos La base Por decirlo de alguna manera Se encuentra en Gigabytes Gigabytes está en Playa Onda Y es una empresa Puntera dentro del mundo De también las nuevas tecnologías ¿No? Si, si Seguimos reinventándonos día a día Desde el momento que empezamos En el año 2007 Hay una evolución constante Los ordenadores Cada día Hay cosas nuevas Estamos siempre intentando Ofrecer al cliente Las actualizaciones Y cuando desea comprar un equipo Ofreciéndole siempre Lo último Asesorándolo En base a las necesidades Que tenga el cliente Claro Porque no es lo mismo Un ordenador Que pueda necesitar Una persona Que va a trabajar Simplemente desde casa Sentarse y hacer Words O Excel Que aquellas personas Que se dediquen a Editar Diseño gráfico Por ejemplo Intentamos personalizar Los ordenadores En base a lo que el cliente necesite Muchas veces El cliente no lo sabe Pero con una serie de preguntas Conseguimos saber Qué necesita Y en base a eso Lo recomendamos Para que no gaste Por encima de lo que necesita Obvio Y eso además Lo sabemos muy bien Porque como Bueno Los demás no lo sabrán Pero tú eres Nuestro servicio técnico Gracias por confiar En Gigabyte Sí Ya hace unos cuantos años Y nos convenciste Precisamente Contándonos cuatro cosas Que te preguntamos Y al final Nos hemos quedado contigo O sea que también Esa es una segunda parte Que también tiene Gigabyte No solo nos venden los equipos Sino también nos los mantienen al día Aparte A través de Gigabyte Queremos transmitirle a la gente La confianza De una empresa Que lleva muchos años operando Y quiero que sepan Que con los drones Seguiremos la misma línea Pues sabiendo la trayectoria Que tienen con Gigabyte Ya sé que esto Va a caminar Y bueno Esto va a volar Carlos Gracias por venirte hoy Hasta aquí Yo sé que lo tuyo No son las entrevistas No Pero sé que En cuanto te lo dijimos Dijiste Venga Va Con ustedes sí Me voy a tomar un respiro Así que muchísimas gracias Por tomarte ese respiro Muchas gracias a vosotros dos Seguro que trabajaremos Más cositas juntos Volaremos muy alto Eso esperamos todos Que así sea pues Más cositas juntos Más cositas juntos Descubre Centix Y apuesta Por el descanso revitalizador Muebles San Simón Nos presenta El colchón Quietud Con probióticos para la piel Con miles de nanomuelles Enzacados Que nos permiten Movernos libremente Y para máxima comodidad Arcón con mando La calidad y el buen descanso En muebles San Simón Hoy hemos invitado a tomarse un respiro A Fernando Clavijo Bueno Todos Le conocemos perfectamente Y además Sabemos que es el senador De la comunidad autónoma De Canarias Entre otras muchas cosas Porque la verdad Es que menuda Se trae en el panorama político En los últimos tiempos ¿Cómo estás Fernando? Muy bien Encantado de estar con ustedes hoy aquí Nosotros es un gusto La primera vez estuvimos en tu casa Y nunca mejor dicho Y ahora toca estar en nuestra casa Efectivamente Siempre es maravilloso Venir a la isla de Lanzarote Bienvenido Evidentemente Los temas están de rabiosa actualidad Pero eso es algo Que te dejamos Para otra ocasión En esta ocasión Nosotros queremos conocer realmente ¿Cuál es el papel de un senador? Bueno El papel de un senador Es difícil definirlo En las cortes Está la Cámara de Representación Territorial Que es el Senado Y yo creo que O al menos Esa es como yo me lo he planteado Lo que quiero es Llevar un trocito de Canarias A una Cámara Legislativa Donde se aprueban los presupuestos Donde se aprueban las leyes Y donde hay por inercia La tendencia a tratarnos A todos por igual Y eso es un grave problema Para Canarias Para un archipiélago Que está a 1500 kilómetros Del continente europeo Que somos ocho islas Y que tenemos nuestra especial circunstancia Tanto geográfica Como socioeconómica Los vanos somos Región ultraperiférica Y así nos lo reconoce La Unión Europea Luego el trabajo es Siempre estar diciendo ahí Ojo que en Canarias Somos distintos Ojo que cuando se hacen Los ERTE turísticos En Canarias Dependemos del 40% De nuestro empleo Del turismo Y pedíamos unos ERTE Específicos para Canarias Ojo que cuando se hacen Los presupuestos Y el Ministerio de Fomento Pone el 80% Del presupuesto En los trenes Alta velocidad En Canarias No tenemos trenes Tenemos que tener algo Ojo que cuando se habla De inversión En carreteras Y en autopistas De distintas provincias Es que nosotros No colindamos Con ninguna otra provincia No somos Andalucía Y Valencia Entonces ese es el objetivo De estar continuamente Defendiendo esa singularidad Canaria Esa distinción Que no somos Ni pedro ni mejora Pero sí distinto Sí que es cierto Que es difícil Fíjate tú Después de tanto tiempo Tantos años Y de pertenecer Que se siga batallando Con eso Es decir Nosotros para poder movernos De lanzarote a Gran Canaria Para hacer cualquier gestión A veces la mitad de las veces Tenemos que quedarnos a dormir Ya es un hándicap Añadido Y estamos hablando De la propia Canaria Y ya no te digo Cuando tienes que viajar A Madrid por ejemplo Es decir Que todas esas particularidades Hay que estar recalcándolas Continua y constantemente Siempre Cada vez que cambia un gobierno Cada vez que cambia un funcionario Cada vez que cambia un ministro Cada vez que cambia un secretario de Estado Empezamos de cero Por eso es tan importante Tener gente independiente en Madrid Que no dependa Ni de Pedro Sánchez Ni de Pablo Casado Sino gente Que de verdad defienda A Canarias con las manos libres Las manos libres aquí Bueno Tenemos un senador Que es Manolo Fajardo Tiene que obedecer Lo que le dice A su jefe de filas ¿No? ¿A dónde vamos? ¿Por qué es tan difícil? Pues eso Sacar adelante Todas esas propuestas Porque Claro Al final Necesitamos Tener más representación Más números Para que se haga Ese apoyo Más importante Donde tengamos un peso Yo creo que Con sinceridad Tenemos que hacer autocrítica A coalición canaria No hemos sabido explicarlo bien Y en muchas ocasiones Como parece que las cosas salen Pues bueno Pues no se da el valor O la importancia Creo que esta legislatura Donde los vascos Y los catalanes Están poniendo Sobre la mesa Sus comunidades autónomas Porque Pedro Sánchez Depende de ellos Para estar en la Moncloa Pues En el país vasco Son 15 Los diputados Que se reparten De los cuales El PNV tiene 6 En Canarias Son los mismos Son 15 Y nosotros Solo tenemos 2 Entonces Esa es la diferencia Si tuviésemos grupo propio Y Como cuando Necesitó Mariano Rajoy Del voto de Ana Orama Y fuésemos determinantes Para la gobernabilidad Del país A Canarias Vendría muchísimo más dinero Tendría más atención Y nuestras singularidades Serían más reconocidas Podríamos negociar De otra manera O sea que es importante Tener un peso independiente Como decías antes Nosotros estamos Totalmente convencidos Insisto ¿Por qué? Porque cada vez Que hay un cambio Empezamos de cero Lo que creemos Que ya lo hemos conseguido Y está conquistado Se pierde En el cambio De un gobierno a otro Y si no nos necesita Tiene que llegar A ser desesperante ¿No? Sí Pero Cuando defiendas A los tuyos Porque al final Dices Estoy defendiendo Mis mayores Con las pensiones No contributivas Estoy defendiendo A mi gente joven Para que no tenga Que irse de Canarias Para buscar un trabajo Estoy defendiendo Que los estudiantes De islas no capitalinas Puedan estudiar Una carrera universitaria Y no dependan De si tus padres Se los pueden pagar o no O ahora con la crisis Algunos que han tenido Que abandonar los estudios Porque sus padres Se han quedado sin trabajo ¿No? Entonces cuando Cuando le pones rostro A las cosas No son números ¿Sabes? No es una estadística Sino piensas en casos concretos A mi me ayuda mucho A decir No voy a tirar la toalla O sea Voy a pelearlo Una y otra vez ¿Qué te dicen Cuando te ven por la calle? Porque claro Evidentemente Tú no pasas desapercibido Estás en los aeropuertos Cada dos por tres Es cierto que coincides Con muchísima gente Que también se dedica A ciertas labores En las que tienen que viajar Pero te encuentras También con la gente de a pie Claro O sea al final Por la mañana Veníamos A las siete de la mañana Cogimos el vuelo para acá Y veníamos Cristina y yo Y un señor que viene Dos veces al mes a Lanzarote Porque es comercial Pues se senta al lado nuestro Estuvimos hablando Yo creo que la latónica es Pegales duro en Madrid Que no se olviden de nosotros Tienes que traer cosas para Canarias Sigue peleando ¿No? Porque realmente es una pelea continua ¿No? Por conseguir que Canarias Sea tenido en cuenta Somos el 4% de la población Y ahora mismo pues Pues claro No somos Cataluña No somos el País Vasco Y eso pues marca Marca diferencia Pero Pero si te anima a la gente Si te anima a la gente A pelear por lo suyo ¿No? Hace falta que Que consigamos Y es responsabilidad nuestra Y también de la gente Que entienda Que ese voto No es un voto A la izquierda A la derecha Al centro Ese es un voto a Canarias Es un voto Para que los Canarias Tengan un tratamiento De igualdad de oportunidades ¿No? Con todos los errores Que hemos cometido Y que hay que pedir disculpas Cuando nos equivocamos Claro Hay que establecer esas bases Y dar mucha caña Para que sepan Porque a veces Claro ¿A quién vas a votar? Y no sé qué Y de hecho Incluso en las encuestas Tenemos clarísimo A quiénes vamos a votar Pero cuando se habla del Senado Nunca hay una encuesta En concreto Claro Como tal Y qué es Para qué sirve Que funciona Por qué nos beneficia Canarias Claro Esa parte La tenemos que nosotros Comunicar Ustedes de los medios Nos ayudan Y programas Tan tranquilos como este Tómate un respiro Pues permite hablar Con tranquilidad De no la rabiosa actualidad No de lo urgente Que parece que lo tapa todo Sino de lo importante Fernando ¿Cómo ha cambiado tu vida? Bueno Cuando tienes ganas de trabajar Siempre de ocupar Entonces Es cierto que no tienes Una agenda Como cuando eras presidente Tan inmediata De 8 o 10 actos al día 4 islas en un día Que visitabas Porque tenías una room Por la mañana Otra a mediodía Una por la tarde Y cenabas O dormías en otra isla Pero yo las horas Las sigo teniendo llenas O sea Al final Me dicen Pero no para Pero que no puedo Yo como Yo era un niño Desinquieto en el colegio Entonces Tenía Enjaca a los profesores Porque no para de moverme Pues es todo lo mismo No puedo parar de moverme Tengo que estar haciendo cosas Hoy estoy aquí Esta noche vuelvo para allí Pero mañana me voy a Madrid Por la tarde Al día siguiente vuelvo Porque creo que siempre hay cosas que hacer Y a mí me gusta trabajar En lo que sea He hecho muchas cosas A lo largo de mi vida Pero me gusta trabajar Pero es cierto que desde muy pequeño También tuviste ese Ese mano a mano Con la política Con las asociaciones Con todo este mundillo Y es algo que ahora sí Que lo llevas en vena Lo lleva uno dentro Igual que llevas en vena Tu laguna querida Sí Toda mi vida Nací en la avenida Trinidad Y toda mi vida He vivido en la laguna Y la verdad es que es una ciudad Maravillosa Y su gente es fantástica Las mujeres te han marcado En tu vida Te siguen marcando Me siguen marcando O sea Me marcó mi madre Mis padres se separaron Cuando yo era un niño Con lo cual me educó mi madre Mi abuela Mi abuela paterna Que siempre fue una gran figura Ana Oramas Que fue por la que empecé Y entré en política Y fíjate Y mi mujer Que desde el instituto Ahora estaba tirando los tejos Aunque ella no me hacía mucho caso Pero al final Todas las mujeres ¿Qué hiciste para que te hiciera caso? Son cáncer Todas Mi abuela paterna Bueno de hecho Ana Oramas Y mi mujer nacieron El mismo día 17 de julio Vaya De distintos años Y todas Todas Y mi madre que es cáncer O sea que Al final Pues cuál es el truco Para conquistar a una mujer Ser un pesado En mi caso Lo que funciona Yo creo que fue por agotamiento Ser un pesado Evidentemente Doy por hecho Que ya no tienes tiempo Para el cara Para que no sigo haciendo deporte O sea Tres, cuatro días A la semana Corro Cuando puedo Hago ejercicios funcionales Porque desde niño Para toda esa actividad La canalicé De hecho Cuando entré Empecé en el Seba los manos Pero bueno Cuando empecé en serio Con el deporte Fue con el karate Que fueron veintitantos años Lo que lo practiqué Y fue lo que me ayuda A poder relajarme No a poder evadir Cuando estás entrenando Pues te olvidas de las cosas Te centras Te concentras Y te ayuda A hacer ese Kit Kat La verdad que Eso viene bien Y es la mejor manera De desconectar De absolutamente todo De tomar tu respiro Exactamente De tomarte un Kit Kat De un respiro Cuéntanos un poquito También cuáles son Tus inquietudes actuales Ahora mismo Vamos a ver Yo creo que ahora mismo Estamos en un momento Complicado En el mundo En España Y en Canarias Creo que esta pandemia Ha recolocado muchas cosas Nos ha permitido resetear Y la clave está En si vamos a volver A cometer los mismos errores O no Y para Canarias Es un momento muy delicado Porque se está hablando De la financiación autonómica Se está hablando De los fondos Next Generation Y si lo vamos a aprovechar O no Para No para Para reducir La dependencia Del turismo No significa que Canarias No vaya a seguir viviendo El turismo Que vamos a seguir viviendo El turismo Y Dios quiera que así sea Pero si desde luego Para dar un salto cualitativo En el sector turístico Y también en otros sectores económicos Que afortunadamente Las nuevas tecnologías Nos permiten Que nos abramos Y creo que Es el momento De alcanzar Grandes acuerdos Que perduren en el tiempo Que creo que nos han faltado Parece que cada vez Que hay un cambio de gobierno Todo lo que se hacía está mal Y tenemos que hacerlo bien Nos pasa en educación Como país O sea La ley de educación Se cambia cada vez Que cambia el gobierno Pues tenemos que conseguir Darnos tiempo Y fijar Metas A medio Y a largo plazo Porque si no Lo que hablábamos antes Lo urgente Acaba evitando Que hagamos lo importante Y para eso Hay que propiciar Grandes acuerdos Nosotros estamos En esa línea Pero cada vez Que nos hemos sentado Y nos han puesto Un acuerdo sobre la mesa Como el plan de recuperación O de reactivación económica De Canarias Lo firmamos Firmamos el cheque en blanco Estamos de acuerdo Pero no nos hace nada Estos años Supongo que también Habrán servido Para mirar hacia atrás Y ver En qué se puede mejorar Y sobre todo Para no volver a cometer errores O los errores cometidos No volver a pasarlos Si Fíjate que A pesar de haber obtenido Un muy buen resultado Estamos en una isla Donde ganamos las elecciones Y bueno Y todos los pactos Quizás fueron para quitarnos Y desalojarnos Pero aparte De que el resultado electoral Fue bueno Y que subimos 45 mil votos 25% Y que se hizo un trabajo Que fue reconocido Por la gente La realidad Que también El pase por la oposición Te permite reflexionar Hacer autocrítica Que la hemos hecho Corregir errores Que los estamos corrigiendo Y plantearte también Las cosas De otra manera Para cuando podamos Volver a la gestión Y en ese propósito Estamos Y te aseguro Que ha sido Un tránsito Y está siendo Un tránsito duro Porque hombre Quieres cambiar las cosas Ves cosas con las que No estás de acuerdo Ves cosas Que has puesto en marcha Y que tenían proyección Y que ahora Se han quedado paradas Pero también Está siendo un periodo Un proceso De purga Interior Que estoy convencido De que cuando volvamos A las instituciones Volveremos también Con más humildad Y sobre todo Con errores Del pasado Que habremos corregido Sin lugar a dudas Seguro que será Así que ha sido Tiempo ya También para poner Los puntitos Sobre el ají ¿Qué haces Cuando tienes tiempo libre? Si lo tienes Sí, siempre uno tiene Yo soy muy hogareño O sea, a mí me gusta cocinar Me gusta cocinar en casa ¿Cuál es tu plato preferido? El arroz De cualquier forma Yo un arroz A la cubana Para mí eso es Un manjar de Dios Eso es fantástico Pero me gusta Hacer arrocito negro Unas paellitas Me gusta también Como una comida Así como muy casito Las papas rellenas Me encanta Con las papitas rellenas Pero me gusta cocinar Y procuro Si estoy en casa Y estoy por cocinar Yo Y luego pues leer La lectura Y el deporte Son las tres cosas Pues antes de marchar ¿No? Recomiéndanos un libro Pues estoy ahora Leyendo aquí Tania Está muy bien Siempre el libro Que más me ha gustado Y me ha marcado Que lo leí en la juventud Fue Una princesa en Berlín Siempre lo digo Es un libro Me gusta la historia novelada Y es el periodo entreguerras Que además sacas conclusiones Pero Pero siempre Pues me Me gusta mucho La historia Y Y también una lectura No soy nada complejo No La insoportable La verdad del ser Pero sí que Eso aquí Tania Es de De aventuras Estamos hablando De la Edad Media 1137 Y bueno Cuando el reino de Francia Está anexionando Algunos ducados Y estamos Y la protagonista Es una mujer Como bueno Iba a ser De otra manera Un sueño Un sueño Hombre Yo siempre sueño Poder dejarle A mis hijas Y a Y a Canarias Un mundo mejor Que tengan las mismas oportunidades Al menos Las mismas ¿No? Porque ya se aventura Generaciones que van a vivir Peor que sus padres ¿No? Y eso Es triste Saber que le vas a dejar Una herencia A tus hijas En mi caso Que tengo dos hijas Y que van a tener Menos oportunidades Que tú Yo creo que a eso Aspiro Y lo podemos aspirar Todos Da igual Es un tema político Lo puedes aspirar Como profesional De la comunicación Que es tu caso Como economista Como En fin Cajero De supermercado O sea Puedes de alguna manera Tratar de que tu entorno Sea mejor ¿Y para ti? ¿Qué te gustaría ser? Una cosa en concreto Para mí Quiero ser un buen padre Un buen marido Y un buen hijo No soy de los que Tienes que dejar un legado Ni que la gente te recuerde Te recordarán Y te recordarán Pues hay gente Que es recordada Porque marcó la historia Y era gente Normal y humilde O sea Y que fue En un momento determinado Crucial Yo no aspiro a eso Aspiro a que la gente Con la que vivo Con la que me rodeo Tenga un buen recuerdo De mí cuando Cuando no esté Fernando Clavijo Gracias por tomarte un respiro Muchas gracias a ustedes Un abrazo Llega la Navidad Los momentos de los encuentros De las sensaciones Y no hay nada Que transmita más Que las flores en el hogar Aportando bienestar Elige tu arreglo Decora con flores Y adornos navideños De floristería Tías Y déjate llevar Por la experiencia Disfruta Del aroma De la Navidad Y- Comic Y- Comic Y- Comic Y- Comic De la Navidad Nos hemos venido hasta el Centro Comercial Las Cucharas, fundamentalmente para conocer a esta persona que hoy me acompaña, pero también para que nos ofrezca un servicio que todos podemos utilizar en algún momento. Y hablamos de limpiezas, pero de momento queremos saber quién es Eva Freya. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Gracias por venir a visitarnos. Bueno, pues mira, aquí simplemente tenemos aquí algo importante que decirlos, que aquí en Costa Teguise existe una lavandería express, que eso se inició en medio de la pandemia, ¿vale? Fue un emprendimiento y fue el creador mi hijo, que tiene apenas 20 años. Bueno, él dijo, mamá, yo quiero estudiar y qué mejor, sacar mi propio negocio. Bueno, ahora mismo no se encuentra, pero fue el emprendimiento de él en medio de la pandemia. Bueno, sí, a ver si viene igual o sacamos una toma. Pero bueno, quería contaros que aquí tenéis con comodidad, aparcamiento, cuando queréis, todo lo que queráis. Hay una persona encargada, de hecho, que si tú te quieres ir a la playa, que te quieres dejar la colada y que alguien te lo pasea secadora, o te lo pliegue, o puedes guardar ropa hasta el día siguiente, pues se queda ahí. A ver, vamos por parte. Nosotros venimos, traemos nuestra ropa, lavamos, secamos, de hecho, incluso tenemos la opción de mucho más allá que solo lavar y secar, sino de poder desinfectar antibacteria. Exacto, por ejemplo, hay una nueva tecnología que es ozono, de hecho, se inició esto de la pandemia. Hay gente, por ejemplo, que tiende a alergias, por ejemplo, al pelo de animal, ácaros, etcétera, asma. Entonces, tenemos una máquina de ozono que, a acto siguiente, después del secado, se procede a pasar, creo que son unos 20 minutitos, así, y lo llevas como del hospital desinfectada a casa. Vaya, ¿cuánto tiempo más o menos tiene de duración un lavado y un secado más este último servicio? Pues puede ser una horita y cuarto, horita y diez. Ya está, lavado, secado, desinfectado. Podemos nosotros encargarnos absolutamente de todo, es decir, ponemos nuestro lavado, nos vamos a tomar un café, venimos, pasamos al secado. Como te quieres dejar aquí la ropa y venirte al día siguiente. Aquí tenemos una persona encargada, de hecho, que te ayuda, te pliega incluso la ropa y te la deja hasta el día siguiente y eso es cortesía, no hay ningún coste extra adicional, de hecho, por el emprendimiento de Dylan, que es mi hijo, bueno, él es el que está siempre al frente personalizado. Qué bueno, o sea, que se me está ocurriendo ahora. Me vengo por la mañana con mi ropita, la dejo aquí, me voy a la playa y cuando regreso, me la llevo. O como también tenemos, bueno, junto tenemos nuestro local de terapias, que la gente como que se da un masaje también tranquilamente y mientras tanto, pues tiene la colada hecha porque siempre hay una persona encargada, ¿vale? ¿Qué días podemos venir? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, interrumpidamente. Estamos de ocho de la mañana hasta las ocho y media. Bueno, siempre es orientativo ocho y media porque aquí siempre estamos hasta las diez de la noche y no nos vamos. De hecho, aquí hacemos vida. Claro, al final se vive más aquí. A la casa vamos solamente a dormir, digo yo, y al día siguiente a hacer deporte, o sea, imagínate. Eva, aquí son familia entonces de emprendedores, ¿no? Pues sí, yo creo que este don creo que tengo que agradecer a mi madre. Mi madre ha sido pionera por parte de mi madre, de mi familia, ha sido siempre negociante, siempre, siempre, toda la vida. De hecho, hasta ahora sigue con la edad que tiene, pues ya sigue. Es una viajante, negociante. Yo creo que he sacado ese don y pues también tengo que decirle, con parte de mi padre, pues mi padre era quiropráctico y bueno, y tenía dones especiales en curar y pues yo creo que también todo eso hemos ido tomando con el tiempo, ¿sabes? Claro. Eso es. Eres una mujer hecha a ti misma. Pues se puede decir que sí, la evolución es importante y uno mismo tiene que adaptarse a los nuevos movimientos. Claro que sí, que todos somos libres de ser quien somos, ¿no? Y si queremos llegar a lograr algo, tenemos que tener sueños y objetivos y pues hay que tratar de cumplirlos, pero hay que tratar de dar el primer paso a uno mismo, ¿no? Sin lugar a dudas. Eva, ¿cómo podemos seguirte? Ah, bueno, mira, pues me tenéis en Speed Laundry Shop, estemos en Instagram, de todas maneras lo pondremos aquí, ¿vale? También por Instagram pueden seguirme por Uniquita 7, ¿vale? Estamos también en Facebook, Evica Uniquita, también lo pondremos aquí. Y el número de teléfono que podéis contactarnos sería el 636-656-237 para cualquier información de lo que queráis. Tenemos abierto todo el tiempo, ¿vale? No pasa nada, si me queréis comentarme algo, ya sea por un masaje, las terapias o simplemente la lavandería. No tenemos ningún inconveniente. Eva, gracias por abrirnos las puertas de tu casa porque al final te pasas tanto tiempo aquí que... Sí, me encanta, ¿sabes? Cuando te gusta algo y quieres, estás a gusto. Yo trabajé muchos años en el hospital, un boxeo auxiliar también, trabajé en Zaragoza, muchos años. Decidí cambiar mi vida, pero para trabajar con el prójimo y qué mejor las terapias. A mí me gusta mucho el tocar, pero sí que es verdad, sí que es verdad. Yo estoy aquí haciendo lo que me gusta y cuando haces algo que te gusta, deja de ser un trabajo, ¿vale? Yo me siento a gusto, se puede decir trabajando entre comillas, pero es mi pasión hacer lo que me gusta, ¿no? Lo que me gusta. Tú haces lo que te gusta y te encanta, ¿verdad? Deja de ser para ti un trabajo, sino un hobby. Puede ser un hobby, algo con que tú sientes bien y a lo mejor, pues sí, no digas, uy, te vas a cansar, pues no. O es un cansancio satisfactorio, se podría decir, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos presente que cuando uno quiere ser feliz en un trabajo, sabe realmente cuando tiene ganas, entusiasmo de ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar, es porque está realmente feliz. Pero cuando uno dice, jolines, ya llega el lunes, yo otra vez a trabajo, pues algo anda mal, algo anda mal. Y entonces uno hay que buscarlo, hay que buscar ese equilibrio. Es cierto. Así es. Eva Freya, no pierdas nunca esa pasión. Pues no, 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 espero que no. Y como siempre, yo a los chicos, como igual ayudamos a la gente a cambiar su vida en el estilo alimenticio, tal vez un poquito de entrenamiento, porque tenemos también a nivel entrenamiento, tenemos terapia y hacemos un seguimiento en nutrición también con las personas, pues simplemente nosotros ayudamos, pero por vocación, ¿vale? Yo soy altruistamente, a mí me encanta ayudar, me encanta dar la información a la gente, ayudar, me gusta, no sé, es algo, me encanta, me encanta. Es parte de ti, sin lugar a dudas, ya solo lo sabe cualquiera que te conoce de entrada, desde el primer minuto. Muchas gracias, os agradezco mucho a vosotros por venir y pues nada, por visitarnos y pues que sepáis que aquí en Costa Teguise hay más vida, no solamente a Recife, que aquí falta mucho que descubrir a la gente, incluso ha habido gente que dice, uy, yo me he venido aquí en 20 años, pero existía esto. Pues sí, chico, venir, 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 que os recibo, que como que les preparo un café o un té y hablamos. Los que quieren información, ya les dije por mi Instagram, me pueden consultar cualquier cosa, estoy para todo público, ¿vale? Y pues eso, cuando queráis seráis bienvenidos. Gracias, Freya. Muchas gracias a vosotros. Más de 25 años de experiencia ofreciendo variedad de seguros con las mejores empresas aseguradoras. Graci Plus les invita a visitar sus instalaciones y contratar ahora una póliza de vida y hogar con cobertura de calidad y obsequio asegurado, porque sentirse seguro es contar con Graci Plus. Lleva tu descanso a un nivel superior, con un colchón que articula por sí solo, para mejorar la circulación, aliviar los dolores lumbares y cervicales o incluso encontrar la postura de gravedad cero. Y por si te parece poco, añade la banda Soliont para colocar en las piernas, cadera y hombros y ayudar así a acelerar la recuperación física. La verdadera revolución en el mundo de descanso, con Centix, en Muebles San Simón. Te levantas bien temprano y comienzas en tu andar, caminando para un lado y para otro sin pensar. Y llega ese momento en que ya no puedes más, entonces yo te llamo y te digo una vez más. Tómate un respiro y ponte a disfrutar de lo bello de la vida y de la libertad. Tómate un respiro y vuelve a volar con todas tus verdades y tu realidad. Tómate un respiro y no pares de cantar. Tómate un respiro y no pares de cantar. Tómate un respiro y no pares de cantar. Tómate un respiro y no pares de cantar.